Buenas tardes a todas las madrecitas que están presentes en esta tarde, que obedecieron el llamado de nuestra autoridad y de todas las organizaciones de nuestra comunidad. Agradecemos a todos ellos por este evento que año con año se ha realizado en nuestra comunidad. Esperemos que siga este ritmo de felicitaciones a todas nuestras mamás de los festejos que se han hecho, porque no es apenas que se ha empezado esto, sino ya tiene años de que cada año con año se festejan a las mamacitas. Pues agradecemos a todos pues las organizaciones de nuestra comunidad, a los ciudadanos, que también honran a las mamás con su presencia, a todos los niños. Y para este agradecimiento voy a cantarle a las mamacitas un canto. Que dice así Madre mía te traigo estas rosas Y azucenas del blanco marfín Y de mi alma tu búsqueda enciosa En tu día, tu día feliz Con la luz de la aurora hoy te canto La canción que será para ti Y las perlas de mi dulce llanto Orarán en tu día feliz Madre luis Yo soy madre La esencia de tu alma Tú eres gloria en mi dulce vivir En tus ojos revelas la calma Lo que sufres y lloras por mí Madre santa, bendigo tu nombre La canción que será para ti Y las perlas de mi dulce llanto Y las perlas de mi dulce llanto Orarán en tu día feliz Gracias